Música Hola a todos, bienvenidos una vez más a Burlando Alto. La matutina para hoy titula Sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posiciones adquiere inteligencia. Proverbios 4.7 En tiempo de la conquista de América, Fray Bartolomé Arrasola se perdió en la selva de Guatemala y fue capturado por los mayas. En un ingenioso intento por salvarse, Fray Bartolomé recordó que ese día se esperaba un eclipse total del sol y procuró asustarlos. Les dijo, si me matáis, puedo hacer que el sol se oscurezca. Dos horas después, a la opaca luz de un sol eclipsado, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba sangre, mientras uno de los indígenas recitaba las fechas en que se producirían eclipses solares y lunares. Así, elogió a Augusto Monterroso el desarrollo científico de los mayas. Aunque los mayas eran brillantes astrónomos, arquitectos y matemáticos, se corrompieron. La práctica de sacrificios humanos lo demuestra. Como a los mayas, Dios te ha dotado con una gran capacidad de aprendizaje. Si descubres tus talentos y eliges una carrera en la que lo puedas desarrollar al máximo, llegarás a tener doctorados y a impartir cátedras en las mejores universidades. Pero eso no es sabiduría. Sabiduría es conocer a Dios. Con Dios está la sabiduría. Jehová da la sabiduría. Él provee la sabiduría sana porque hay una sabiduría maligna. Santiago advierte, esta sabiduría no es la que desciende en lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Para obtener sabiduría de Dios hay un secreto que Salomón comparte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios anhela darte sabiduría. Su palabra te dice a ti y a tus amigos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tema a Dios y te iniciarás en una senda de sabiduría que no tiene fin. Como resultado, honrarás a Dios y tomarás las mejores decisiones para forjar tu destino. Sé culto y sé sabio. Dios lo quiere. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.